Amigos de noticias desde hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 7 de agosto. En este video vamos a hablar sobre dos cosas. Primero sobre Trump, Pence o Harris y Walls, cómo será la recta final de la campaña presidencial en Estados Unidos. Y para finalizar, Tim Walls, el vicepresidente Kamala Harris, llamó raro a J.D. Pence y lo reta a debatir. Comenzamos. Trump y Pence o Harris y Walls, cómo será la recta final de la campaña presidencial en Estados Unidos. Con las fórmulas Harris, Walls y Trump-Benz confirmadas, las elecciones de noviembre en Estados Unidos se perfilan como una batalla de contrastes. Analistas señalan las diferencias marcadas entre ambos equipos y los temas que dominarán la campaña. Los demócratas y republicanos ya tienen a sus duplas oficiales para las elecciones presidenciales de noviembre, Kamala Harris con Tim Walls y Donald Trump con J.D. Pence. Las marcadas diferencias entre ambas fórmulas, según expertos, serán la base principal de la decisión de los votantes en la recta final de la campaña electoral. Será una batalla campal entre ambos bandos. Hay mucho en juego. Las diferencias son claras. Ambos bandos se van a enfrentar con todas sus fuerzas y de muchas maneras diferentes. Dijo John Gere, profesor de ciencia política de la Universidad de Vanderbilt de Tennessee. A poco menos de 90 días para las elecciones presidenciales, una nueva encuesta de NPR y PBS revela que la actual vicepresidenta, Kamala Harris, tiene una corta ventaja sobre el expresidente Donald Trump con un 51% contra 48%. Así entonces, esta será una campaña reñida en todos los aspectos y es muy probable que siga siendo así en las próximas semanas, agregó Gere. El experto en política estadounidense indicó que los votantes moderados e indecisos serán un público clave para ambas fórmulas en el tiempo restante, pues deberán convencerlos de que sus acercamientos a la inflación, calidad de trabajos y otros temas de interés son los mejores para el futuro del país. La parte central del país, no geográficamente, pero la gente que es moderada y todavía está indecisa, cree tener la sensación de que uno de estos grupos de candidatos realmente va a intentar resolver los problemas que todos y cada uno enfrentan en este país. Dijo Gere, para esto Trump y Vence se inclinarán en el historial como presidente del republicano, mientras Harris y Walsh buscarán defender lo logrado por la administración de Joe Biden en los últimos cuatro años. Expertos acuerdan que una de las principales diferencias en ambas campañas es la experiencia de los candidatos a vicepresidente. El demócrata Walsh tiene un largo recorrido como miembro de la Cámara de Representantes y actualmente como gobernador de Minnesota durante dos mandatos, mientras el republicano Vence fue elegido en el 2022 para senador de Ohio, siendo su primer puesto político. Vence proviene de un estado que ha respaldado a Trump dos veces por ocho puntos porcentuales, ha apelado principalmente a cuestiones culturales y políticas favorecidas por los partidarios del movimiento MAGA de Trump, como el recorte del apoyo militar a Ucrania y políticas fronterizas mucho más estrictas. Nosotros creemos que el gobernador Walsh es justamente uno más de esos extremistas que apoyan la política de frontera abierta, que apoyan la desfinanciación de la policía, el aumento de la delincuencia. Es una muy mala noticia para los Estados Unidos sin que no haya dentro del abanico de la señora Harris una oportunidad mejor de escoger a alguien que esté más interesado en resolver los problemas del país que en agravarlos, dijo Jamie Flores, portavoz en español de la campaña de Trump. Flores detalló que, sin importar quién terminara siendo la fórmula vicepresidencial de Harris, los republicanos están listos y preparados y que tienen argumentos y estructura para enfrentar a cualquiera de los candidatos. Su campaña, agregó, se enfocará en hacer mucha presencia en los estados cruciales como Colorado, Michigan, Nevada, Arizona y Pensilvania. Estaremos atrayendo los diferentes segmentos de la población estadounidense, los afroamericanos, los hispanos blancos, los que tienen título universitario, los que no, todo el mundo porque en esta elección, más que tal vez en ninguna otra, los problemas son comunes a todos, dijo Flores. Los demócratas, por otro lado, celebran la energía que Harris y Walls están inyectando al partido tras la salida del presidente Biden de la contienda por la reelección. Walls es conocido por sus discursos directos, su defensa de los derechos reproductivos y su capacidad de apelar a votantes más rurales. Walls entusiasma a la base del partido demócrata. Es alguien que ha cumplido con una variedad de políticas progresistas en Minnesota. Se ve como alguien ideológicamente alineado con el ala progresista del partido, explicó Joshua Lafazan, un joven político demócrata de Nueva York. Lafazan considera que las diferencias entre ambas campañas es sorprendente, especialmente por el protagonismo que ha tomado la conversación sobre los vicepresidentes. Walls es conocido como la persona que acuñó el término que los acólitos de Trump son raros. Un mensaje continuará en la campaña, según dijo, si nos fijamos en la carrera que se avecina, creo que veremos una intensidad poco natural en los candidatos a vicepresidente y creo que la gente está realmente ansiosa por ver el debate entre los dos. La forma de ganarse a los votantes indecisos no es mediante la retórica, sino mediante la acción y la política, agregó. Lafazan concluyó que es importante recordar que en Estados Unidos no es el voto popular el que gana las elecciones, sino el colegio electoral. Un candidato necesita 270 votos electorales para asegurar la presidencia del país. Dada la inflación, los problemas con el mercado de valores, la cifra de empleos realmente menos que estelar que acaba de salir, hace que un mensaje económico que sea favorable a los trabajadores y que mejore los resultados de las familias y facilite a las familias el cuidado de sus hijos y la prosperidad en sus comunidades, creo que va a ganar las elecciones, agregó. Harris y Walsh pasarán su primer día completo como compañero de fórmula el miércoles, movilizando a los demócratas en todo el Medio Oeste, una región políticamente dividida que es crucial para su esfuerzo por ganar la Casa Blanca. Mientras tanto, Vance tiene previsto seguir un itinerario superpuesto con Harris y Walsh durante los próximos dos días, incluidas paradas en los estados en disputa de Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Su función es atacar las políticas de la administración Biden y desmantelar el historial de Harris en materia de economía, seguridad pública e inmigración. Entre otras noticias... Tim Walsh, vicepresidente de Kamala Harris, llamó raro a J.D. Vance y lo reta a debatir. El recién nombrado candidato demócrata a la vicepresidencia, el gobernador de Minnesota, Tim Walsh, calificó este martes de raro a su rival republicano J.D. Vance y lo retó a un debate televisado. Estos tipos son espeluznantes, son muy raros. Declaró sobre los republicanos en su primer mitín electoral en Pensilvania, junto a la candidata demócrata Kamala Harris, repitiendo el calificativo utilizado contra sus rivales que lo catapultó a la fama. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Logan Brown, 2190, y a Pensilvania. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video, y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Pero antes de finalizar, quería dejarles una preguntita. ¿Cuál campaña ven más interesante? ¿La de Trump con J.D. Vance o la de Kamala Harris con Tim Walz? ¿Y quién creen que saldría mejor en un debate? ¿J.D. Vance o Tim Walz? Dejen su respuesta en los comentarios. Los espero atentamente. Y hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!